A propósito de los resultados de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, Fede Cámaras aseguró que Venezuela debe mejorar sus relaciones comerciales con Norteamérica para incrementar sus exportaciones. El primer vicepresidente del gremio empresarial, Felipe Capozolo, sostuvo que en el territorio nacional tiene que haber una visión global para posicionar sus productos en el extranjero y apoyarse en los nuevos modelos de negocios. Para tener buenas relaciones económicas, para tener buenas relaciones, ganar, ganar con los países, pues eso tiene que abarcar no solamente lo económico, sino también lo político. Siempre lo deseable es que el país tenga las mejores relaciones, no solamente con los Estados Unidos, con todos los países del mundo, porque todos esos países son potenciales mercados, donde el producto venezolano, donde el producto que tal vez hoy es local, pero el día de mañana puede ser global, puede terminar llegando. Durante el encuentro denominado Jóvenes Emprendedores Nuevas Generaciones que Asumen Retos en Venezuela, Capozolo destacó los nuevos liderazgos que están tomando decisiones en el país, que demanda el resurgimiento de empresas que generan empleo bajo la orientación tecnológica que da la generación de relevo. Al 99% del tejido empresarial latinoamericano es de microempresas, generan el 50% del producto interno bruto y generan el 70% de los empleos en la región. Entonces hay que apostarle a la microempresa, hay que apostarle a la microempresa que se organiza en encadenamientos productivos y que se organiza para generar valor y que apunta hacia la sostenibilidad. El líder gremial precisó además que el 75% de las empresas mundiales están lideradas por negocios familiares, lo que dijo garantiza el éxito de generación en generación. Diana Pásquez, Noticias, Beneficio.